Bien, alumno, buenos días. Estas son las notas de los pollitos, dicen en el xilófono. Lo voy a hacer en una forma lenta, ¿ya? Comenzamos desde la nota do. Do, re, mi, fa, sol, sol. La, 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 sol, sol. Fa, 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 mi, mi. Re, 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 do. Nuevamente. Do, re, sol. Cuatro veces la, un, dos, tres, cuatro, sol. Cuatro veces fa, un, dos, tres, cuatro, mi. Cuatro veces re, un, dos, tres, cuatro.